Música 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 Bienvenidos a canal 2Kambers Hola comunidad de youtube, como se han expulso mi video hoy Me gusta un novio que pesita a Forever Si estás listado en una nueva nota y yo toco al canal Ya está listado de Fuego de los Novers y bueno, vamos a ver ya Michelle Música 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 Rose Hawkins For several weeks I investigated the case of a missing girl Named Eden If you are listening to this message It means you finally woke up Why did you come to this asylum to investigate? Why did you come alone? I would like you to help an old friend of mine You just need to find her and set her free That's your job, right? You find people and try to figure out What they are missing, don't you? I need you, Inspector That's why I came to you Oh, but you probably don't remember anyway I was right She needs me now More than ever Well, if you want to talk to me You know, I can't wait to know I'm sorry I just want to know I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Mientras tanto, la versión original seguirá disponible en la App Store. Physicals Interactive había mencionado previamente que tendría planeado lanzar este título para PC y Wii U. No obstante, el son más reciente comunicado al estudio, solamente confirmado por la versión mainstream, sigue en desarrollo. Fuego de Memories trata de Zoronógica, llamada Rose Hawkins, que busca una niña perdida en un asilo abandonado. Después, claramente, se probaba un salario de King Ghost y de hecho, aporta por la participación de Virchini, David Shafollet, que les expresaron sus voces para los personajes de James Shaw y Eddie Bromsky, respectivamente, en aquella entrega. Y pues eso es el próximo video, espero que os haya gustado, les podéis suscribirse, comentar, darle like al video, comentar como les gustó y bueno, hasta la próxima, bye. ¡Gracias!